Julián Álvarez será el artista invitado para el grito de independencia en la ciudad de Morelia. Se ha revelado al artista invitado durante el grito de independencia en Morelia, Michoacán y se dice que será Julián Álvarez el cantante que ofrecerá un concierto gratis para todas las personas. El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya, confirmó que el cantante Julián Álvarez será el artista invitado para el grito de independencia en Morelia el próximo 15 de septiembre. La noticia fue dada a conocer por el mandatario a través de sus redes sociales donde compartió una fotografía con el cantante. Este 15 de septiembre les invito a celebrar el grito de independencia y disfrutar juntos del concierto gratuito que ofrecerá Julián Álvarez en Avenida Madero Morelia, escribió Ramírez Bedoya. El concierto se realizará en la Avenida Francisco y Madero como ya es costumbre y comenzará a las 22 horas. Julián Álvarez cerrará el evento con un espectáculo donde cantará sus más grandes éxitos como Te hubiera sido antes, La María, Terrenal, Cuando te amé y otras muchas canciones más. El grito de independencia en Morelia es uno de los eventos más importantes de la ciudad. El evento contará con la participación de las autoridades civiles y militares así como de miles de personas que se reunirán frente al Palacio de Gobierno para celebrar la independencia de México. Julián Álvarez es uno de los cantantes de música regional mexicana más populares de México. Su música es una mezcla de estilos como el norteño, la banda y el mariachi. Sus canciones son románticas, alegres y bailables. La presencia de Julián Álvarez en el grito de independencia en Morelia ha sido considerado un tino por parte del gobierno del estado. En redes sociales los usuarios han mostrado la aprobación hacia el mandatario por este concierto. Imagínense, Julián Álvarez reunió a 40 mil personas en el estado de Morelos apenas a inicios de año y fue un evento obviamente que le costó a todos los asistentes. Ahora que será gratis, que será público y que será en el centro histórico de la ciudad de Morelia, no me quiero imaginar la cantidad de gente que va a haber. Seguramente va a estar muy, muy saturado ese evento el 15 de septiembre en la ciudad de Morelia. Para el grito, a las 10 de la noche va a iniciar Julián Álvarez, uno de los artistas de regional mexicano considerado más exitoso de los últimos tiempos. Así que pues seguramente va a ser un evento espectacular y totalmente abarrotado. Yo me despido de todos ustedes, mi nombre es Henry Martínez, nos vemos luego en un video nuevo. Hasta la próxima.